Debido al aumento de contagios por coronavirus, el gobierno municipal de Tezuclán dio a conocer que a partir de este lunes 23 de agosto implementarán las medidas sanitarias contra el COVID-19 en Tezuclán. De igual forma, se dio a conocer a través de un comunicado a la ciudadanía en general que a partir de esta fecha y hasta el 6 de septiembre del presente año se encontrarán cerrados los espacios deportivos con los que cuenta este municipio. Con el objetivo de continuar con las medidas de prevención del COVID-19 en su tendencia más alta, por lo que se le exhorta a las ligas privadas y municipales de las distintas disciplinas a atender esta disposición oficial por parte del ayuntamiento. De la misma manera, se le invitó a la gente a cumplir con las medidas de sanitización, como el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial y respetar la sana distancia, y no salir de casa si no es necesario.